Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en Viena programados para esta semana los cancelaron el miércoles luego de que las autoridades del país informaron que habían llevado a cabo arrestos en relación con un aparente plan para perpetrar un atentado durante un evento en el área metropolitana de Viena, como los conciertos. Swift tenía previsto ofrecer sus conciertos en el Estadio Ernst Happel de la capital austriaca el jueves, viernes y sábado como parte de su gira mundial de Eras Tour. El organizador del evento, Barracuda Music, informó en una publicación en su cuenta de Instagram el miércoles por la noche que no tenemos más opción que cancelar los tres conciertos previstos por la seguridad de todos. Alegó como razón la confirmación por parte de funcionarios de un plan para atacar el estadio. Horas antes, las autoridades informaron que habían arrestado a dos presuntos extremistas, uno de los cuales parecía estar planeando un ataque contra un evento en el área metropolitana de Viena, como los conciertos. El principal sospechoso, de 19 años, fue arrestado en Ternitz, en el sur de Viena, y la segunda persona en la capital austriaca, Franz Roof, el director de seguridad pública del Ministerio del Interior, dijo que las autoridades estaban al tanto de, acciones preparatorias, de un posible ataque, y también que había un enfoque por parte del perpetrador de 19 años de edad en los conciertos de Taylor Swift en Viena, reportó Austria Press Agency. Roof dijo que el joven hizo un juramento de lealtad al grupo Estado Islámico. Se cree que el ciudadano austriaco se radicalizó en Internet. Roof dijo que se aseguraron sustancias químicas y que estaban siendo evaluadas. No dio más detalles.